Música Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lado B de Motorola Desde Salta, la linda Música Este camino desde el Interno Fallate y Salta capital La ruta se salió de la lucha Eh, bueno, me voy a visitarlo Es un mirador espectacular Todo rojo para sacar unas fotos De otro planeta Música Que bomba Música La anfitea que se llama este lugar No, 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 es una locura absoluta Que bien que está Argentina Miren lo que es esto Miren lo que es esta bodega 1800 metros de altura El vino que hay acá en Salta Y los lugares que hay para venir a visitar Jut No debe ser más bueno que el turismo Salta, gran, gran destino Para los amantes de vida Música